¿Qué es el paciente que continúa con dolor? Para tratar a un paciente que continúa con dolor, tenemos que administrar más calmante, pero necesitamos una indicación médica para conseguir que el paciente reciba más medicación. Nosotros tratamos ese dolor y después evaluamos si el dolor continúa o no. Mi nombre es Carolina María Iborra, soy licenciada en enfermería, formo parte del Comité de Educación del Paciente y la Familia en el Hospital Austral. La facultad me demostró que nos igualamos con los otros profesionales, me dio las herramientas, me dio las prácticas en hospital público y en hospitales o sanatorios privados. Ver durante la carrera qué es lo que nos vamos a enfrentar en un futuro, qué es lo que vamos a ver en la práctica diaria de nuestro trabajo. Ser un profesional recibido como enfermera en la Austral me hizo darme cuenta de que tenía las herramientas para moverme en mi trabajo, los conocimientos apropiados. La facultad me dio la posibilidad de recibirme de esta profesión. Yo estudié acá para enfermera y me fui a trabajar al exterior y no había diferencias con mis compañeros de trabajo. El vínculo con los profesores es la verdad que es lo que hace la diferencia porque se ve el uno a uno y hay un acceso fácil a llegar a ellos en todo momento. Esa ayuda de los profesores o tenerlos tan cerca es lo que a uno en la diaria le hace poder completar y terminar un poco la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!